Sí señor, Ray, ¿qué es lo que hay? Dinos. Bueno, aquí estamos. Buenas tardes, buen provecho. Iniciando esta semana laboral. Bajo mucha lluvia, quiero, antes de dar la noticia que anunciamos en el headline, pues, poner la alarma, pedir la alarma de atención para el senador Tommy Galán de San Cristóbal y para el síndico de Cambitas Garavito. Adelante. Alcalde, síndico, lo mismo. Alarma activada, Tommy Galán, alcalde de Cambitas Garavito. ¿Qué es lo que ustedes queremos hablar? Queremos conversar con ellos para que nos digan exactamente cuál es la situación de la provincia y particularmente del municipio de Cambitas Garavito. Les decíamos en el headline, en el avance que dimos anteriormente, que en Venezuela las cosas se están recrudeciendo, se están empeorando, digamos, desde el punto de vista de la diversidad y de la pugnacidad que se da entre el gobierno y la oposición y la comunidad internacional. El Papa Francisco, inclusive, ha llamado la atención de que podría intervenir solo bajo ciertas condiciones de respeto a los niveles de acuerdo que se puedan llegar y la situación en la OEA es cada vez más tensa alrededor de Venezuela. En el día del trabajo, en el día de ayer, el presidente Nicolás Maduro sorprendió a Venezuela y al mundo anunciando una constituyente... ¡Vamos a ver! ¡El constituyente originario del pueblo! ¡Ese chave! ¡Es la hora! ¡Es el camino! Hay una situación ahí con la señal, con la señal de internet... Es que no se debe frisar, porque es una fibra óptica que tenemos... De que está fallando la... Vamos a ver... ¡No dejaron más alternativas! Bueno, ahí está. Eso agrega más tensión a la situación actual. Eso es una situación bastante complicada. Hay inmediatamente las opiniones de carácter jurídico, de carácter legal, de si es legal o no el llamado que está haciendo el presidente Nicolás Maduro a una constituyente de manera directa, que ha seccionado también lo que es la posibilidad del voto para hacerlo de mayoritariamente del gobierno. En las próximas horas, en los próximos días, obviamente, habrá pronunciamiento a nivel local, a nivel internacional. Nosotros le daremos seguimiento a esta importante noticia a nivel de la región. Por supuesto... En Venezuela no hay camaños, no hay hombre con... Oposición dividida es lo que hay. Con la vaina, bien puesta. Eso fue Chávez, eso fue Chávez, precisamente. Eso fue Chávez, pero... Hombre, no, no. Pero en este momento... Un pueblo no puede aguantar tanto. Pero el pueblo está en la calle, Iván. El pueblo está en la calle. Lo que pasa es que lo que se dice desde fuera es que los militares, los altos mandos militares, tienen el poder económico de PDVS en sus manos. Y por lo tanto, están neutralizados alrededor del poder de Nicolás Maduro. Y el narcotráfico también, Grae, dilo claro. Esa es una parte fundamental. La cúpula militar de Venezuela es multimillonaria, pero hay otra cosa. Esa convocatoria viola las normas constitucionales de Venezuela porque se está haciendo extra congreso. Y lo que busca es que los trabajadores y sectores del pueblo que responden a Maduro anulen el congreso que existe en este momento. Dictadura. Se llama eso. Evidentemente van a salir, ya están saliendo montones de opiniones de carácter jurídico, carácter legal y evidentemente es una jugada que está haciendo el presidente Nicolás Maduro para ganar tiempo en este proceso de dificultad política.